HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicitades para Junior José Arriaga por estar arribando sus 10 años de vida. En saludos a sus padres, abuelos, hermanos, tíos y toda su familia quienes le aman mucho. De parte de su familia en Olancho queremos felicitar a la guapa Ana Mejía hasta Guajiquiro Colón por estar arribando un año más de vida. Deseamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y que Dios le regale muchos años más. Muchas felicidades para la hermosa Brigitte Hernández Lainez. Le saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia quienes desean que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. Muchas felicidades a la hermosa Zoe Valladares quien está cumpliendo 8 añitos de vida. Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hoy se encuentra de plácemes la hermosa Samantha Romero. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial al lado de toda su familia y amigos. De parte de sus padres, hermanos y toda su familia queremos felicitar al príncipe de la casa, Dylan Cruz. Deseamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y que le regale muchos años más. Hoy está tirando la casa por la ventana Néstor Eduardo Cabrera. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial. Le saluda su esposa, hijas y demás familiares quienes le aman mucho. De parte de su esposa queremos felicitar a José Inocente Martínez. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial y que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida. Hoy es un día muy especial porque Isaías Ávila está cumpliendo sus 39 años de vida. Les saludamos hasta Santa Elena Choluteca de parte de toda su familia y amigos. Muchas felicidades para Isa Sofía por estar cumpliendo tres añitos de vida. Deseamos que Dios le bendiga grandemente. Les saludan sus padres, tíos, abuelos y toda su familia quienes le aman mucho. Hoy está tirando la casa por la ventana el guapo Jair Hernández. Deseamos que la pase de lo mejor en estos 15 años y que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta San Ignacio Francisco Morazán. Queremos felicitar a la bella Isabela Torres por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡Suscríbete al canal!